Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2. Hoy arrancaremos episodio 4, así que vamos a volver a la pareja de Claire y Moira. Y bueno, vamos a continuar, vemos qué sucede en este último episodio. Ya terminó bastante, bastante emocionante el episodio 3. Sí. Anteriormente en Revelations 2, alguien ha dejado un mensaje. Bienvenidas al Kirling, donde tú... ¡Joder! Eso de que tú hablas no sabe nada. Estoy empezando a ver las cosas con más claridad. Dice lo que cree incorrecto. Nos vamos a conocer muy bien. Lo has matado. ¡Papá! ¡Quieres saber si es una panadina! ¡Esa vieja bruja va a pagar todo lo que le ha hecho a todos! ¡Ya vayas a tener todos los propios macos! Cuarto episodio, metamorfosis. Cuarto episodio, metamorfosis. Eres perfecta. En seis meses, te despertarás siendo yo. El mundo va a tener mucho miedo. Así que, cariño, buenas noches. Dulces sueños. Dulces, toda mi vida malgastada, todo ha sido un preludio a esto. Mi verdadero nacimiento. Veamos de dónde vienen nuestros problemas. ¿Qué es este lugar? No importa. Busquemos a la autoridad. Encuentra a la autoridad. Una compleja sala de ordenadores, cámaras. Ahí estamos nosotros, Moira. Para comentarles, salió parche nuevo para el juego. Por fin, por fin, solucionaron los problemas de lag que tenía y todo ese pilombo. Así que, no puedo creer que estoy arrancando con Maus. Si no, se me haría nada. Es impresionante. Mira todas esas pantallas. Hemos estado en casi todos esos sitios. Y nos ha estado observando desde el primer paso. Sí, sí. Así que, bueno, vamos a... La escalera. Sí. Esta compuerta cambió la dirección del agua. Sí, pero ¿dónde? Y si... No reconozco el lugar. ¿Y para qué? Pero bueno. Algo va a servir a, ¿no? Es una pena que cuando recién hayan terminado el juego... O hayan sacado un parche para mejorar el juego. Pero bueno. Y bueno, nos comimos tres capítulos con el... Con el dios del lag. Así que... Bueno, contento por un lado. Último episodio vamos a jugar tranquilo. Acá tenemos un archivo. No puedo usar el trasnado. No, no, no. ¿Qué te parece? ¿Qué parece? Por cómo empezó lo que... Lo que quiere es... Cambiar el cuerpo. O sea, pasarse el cuerpo de Natalia. Eso es lo que quiere. Albert. Albert Wesker. ¿Qué? Creo que habíamos entrado. ¿O no? Sí. Recapado. Jajajaja. ¿Otro en nota? ¿Froje de Neil? Candidata perfecta para sus planes Bueno Acá hay Nada Sí, sí, yo me pregunto lo mismo Tiene que haber alguna forma de cruzar al otro lado Ahí atrás hacía algo Ah, esto se empuja Perfecto Ajá Y activamos Perfecto Activamos la plataforma Ascensor Ahí está ¿Habéis venido hasta aquí solo para decirme adiós? ¡Qué emoción! Está hecho He conquistado el miedo Y me he ganado el derecho de convertirme en dios Sal y verás como estrangulo yo a los dioses Solo queda una última prueba Un último umbral que cruzar No nos está escuchando La salvación de mi hermano fue la muerte Y pronto Será la mía también Seguiré su mismo destino Y Lo superaré ¿Qué tratas de hacer? Salvarme Se suicidó la muy perra Y ahora Atención Iniciando los protocolos de confidencialidad Comenzando la secuencia de autodestrucción de la cúpula superior Si se encuentra en la zona afectada por favor Permanezca en calma En calma, sí Escapa del monumento Compartir el ataúd con esa loca Podríamos correr, sí, sí La verdad que no hay otro camino Así que Creería que tenemos que volver para atrás Uh, acá se pone fea la cosa ¿Dónde? Ah, baja por el caño Bien Se me hace extraño que no haya una cuenta regresiva Pero bueno Casi siempre una autodestrucción Viene con una cuenta revertida Bomba casera Para ti quiere un banco Que buen cuchillo Que buen cuchillo Que tiene Tiene razón Oh, 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 oh Si, 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 si lo que me pregunto por qué no tiene bueno, ¿me tiene cuenta ahora que sí? hay que tener mucho cuidado con estos invisibles aparentemente a ver, no tenemos nada para tirar encima hay otro no, no se puede ver jaja, bicho asqueroso ¿estás de coña? vaya con la salida de emergencia ah, hablando de cuentas regresivas hablando de cuentas regresivas si, si venga, hola no podemos dejar que gane y no vamos a ver si podemos abrir no 1 si, 2 ¿qué nos da esto? diamante bueno, vamos vamos, 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 vamos chicas empieza a aparecer desde aquí antes que explote todo esto opa abajo pero no se quiere bajar ah, por acá era tumba de humo y esta jaula que seguirán viniendo a los biches invisibles ¿y dónde va esta jaula? para subir acá no creo ahí vinimos ah, para poner acá puede ser ahí arriba arriba arriba, mujer no, acá no es termina el tiempo que evolución si, si, deprisa si, si, deprisa te juro por Dios que voy a sobrevivir a esto ¿de a poco? al de a poco tenemos que encontrar otro camino baja baja una menos y no encaja si, se viene bien abajo corre hasta la salida uuuh veintiséis segundos corre, corre, corre no, 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 no 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 jodas, bicho de mierda le hice un giro rápido ¿quién quiere hacer un giro rápido? corre hasta la salida vamos, que no tenemos tiempo corre, corre, corre casi nos morimos ahí voy a hablar ah y ahora que estaba, Lucho no te arroba, lo voy a hacer no te arroba, lo voy a hacer no te arroba, lo voy a hacer hay otra acá no tengo nada para tirar ah ya si, muerto, vamos que termina el tiempo vamos 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 no puedo hacer nada no puedo volver no puedo hacer nada voy a sacarte de ahí corre no hay nada para hacerlo oh que larga caída no me deja volver, no me deja volver atrás, solo apretar eh y saltar y Moira, se va a quedar ahí mutuo la verdad que sin palabras señores, ehm, sin palabras perdimos a Moira, aparentemente y empezó a mutar ahí abajo de los escombros por la pulsera que empezó a titular por lo que yo estuve viendo, aparentemente hay dos finales eh, dos finales, el juego tiene dos finales, un final malo y un final bueno y por como van las cosas agarramos el camino malo, por decirlo así así que bueno, episodio de Clare y Moira finalizado, porque ya me dio el final aquí y bueno, esperemos que con Barry y Natalia se haga más largo la verdad que sin palabras por el tema de Moira sin palabras así que bueno señores, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio que será el 19 eh, gracias a todos y chau chau